Música Academia le apostará a jugadores juveniles para encarar la quinta versión del torneo colombiano de baloncesto que este año contará con 10 equipos divididos en dos grupos Continuamos con el proceso de jugadores jóvenes, hemos alimentado el equipo con algunos jugadores jóvenes Traje un jugador de Santa Marta Música Sigue César Chávez, el dominicano que ya nuestra visión conoce Traemos a José Acosta que es un jugador piloto de la selección de República Dominicana Manuel Gumano, un poste de República Dominicana también Y Hamel Johnson, es un americano, un alero anotador El Coliseo Iván de Bedú será la casa de Academia de la Montaña El conjunto antioqueño integra el grupo B con Piratas de Bogotá, Cafeteros de Armenia, Águilas de Tunja y Marinos de Cartagena La primera fase se jugará todos contra todos y los dos primeros equipos de cada grupo clasificarán a la siguiente instancia del torneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!